A veces limitamos Chile solo a su área continental, dejando olvidado el paraíso insular, que a tan solo 670 kilómetros al oeste de Valparaíso, alberga en la isla Robinson Crusoe a más de 600 habitantes con increíbles historias que datan de hace más de 400 años de antigüedad, donde conviven especies endémicas en imponentes paisajes con altos acantilados, senderos de selva y bosque tupido que finalmente te llevan a un árido desierto. Una isla relativamente joven y volcánica, donde la langosta es el oro para las familias y el lobo marino de dos pelos inunda el ambiente con sus ruidos y juegos. Aquí la naturaleza manda y el hombre se adecua. En esta tierra inhóspita, en medio del Pacífico Sur, fuera de la corriente de Humboldt, se esconden tesoros milenarios de piratas y corsarios, pero nosotros fuimos en busca de uno jamás antes pensado, nuevas olas para surfear. Esta es la primera etapa de las expediciones a nuestro Chile insular, en el que iremos desenterrando enigmas para aportar a la cultura del surf nacional. Expedición Juan Fernández. Las olas, el nuevo tesoro. Gracias. 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 Gracias.